Y bueno, en estos tiempos desafiantes, llamémosle, que estamos viviendo, es muy, muy importante que nos mantengamos muy conscientes de quién somos, ¿ok? ¿Ok? Hace un ratito hablaba con mi hijo más chico y yo le decía, yo no paro de la mañana a la noche, ¿qué cuarentena? Digo, a mí no me alcanza el tiempo en este momento. Bueno, nunca me alcanza, pero ahora menos, si no puedo creer, que ahorita es tiempo para relajarnos. Entonces, me dijo, a mí me pasa lo mismo. Y hace un ratito me mandó un mensaje de texto y me dije, ¿para cuándo cortan el internet? Así empiezan las vacaciones. Y yo les dije, yo también estoy esperando que corten el internet para las vacaciones, pero... ¿Quieren que les diga lo que les contesté? Se los voy a decir tal cual se lo dije a mi hijo, ¿ok? El plan está retrasado por los boludos que no me creen. ¿Ok? Eso me contestó a mi hijo. La conspiración es muy fuerte, lo que viene es muy fuerte, pero no va a venir porque nosotros estamos comprometidos a hacer esto. Entonces, la idea mía de comentarles algunas cosas, de tirarles algunas cosas, todo esto está en el internet, lo que yo les estoy diciendo y de muchas fuentes, tanto en español como en inglés. Entonces, hay gente que lo viene diciendo desde hace muchos años también. Entonces, bueno, depende de ustedes. Pueden empezar a buscar si quieren, pero lo mío es más que nada ver si toman en serio este trabajo. O sea, ahora no es joda. ¿Ok? No es como les digo, ay, no sé si funciona, ay, a mí no me funcionó. No, no, ahora es que lo estamos, como les digo, haciendo no solamente por nosotros, sino por el planeta, por el mundo y por lo que es nuestro futuro, que si no va a ser muy, muy duro. Muy, ¿ok? El gobierno del nuevo orden es el que dijo. Y recién, creo que es María Luján, si estoy diciendo mal el nombre, perdóname, de Argentina, justamente me mandó un audio de una doctora en Argentina, porque me dijo, mira, Mabel, todo lo que nos estás diciendo vos. La información está ahí, de científicos, de biólogos, de médicos. La pandemia no existe en realidad. Nosotros la hemos creado porque la hemos creído, ¿ok? Y seguimos creyendo y nos seguimos enganchando, pero esto era como el primer paso de un plan muy, 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 muy macabro. Y la vacuna es más macabra de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero no vamos a llegar a eso. Les pido, por favor, que suelten y confíen. Les pido que se conecten cada día. Les pido que sigan despertando a más boludos, ¿ok? Y si ven a alguno que se está enganchando con el miedo, ahí lo sacuden. Por favor, no podemos. Estamos en tiempos cruciales para nosotros y para la humanidad. Entonces, es muy, 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 muy importante que nos demos cuenta de la claridad de la situación en la que estamos. Pero no me cabe la menor duda que vamos a salir. Pero es muy agotador en este momento porque estamos contra, no solamente contra esas energías, sino que dejamos que esas energías nos sigan controlando y haya gente que todavía esté dormida al fin, ¿ok? Pero bueno, a ver por dónde empezamos. Hoy vamos a hacer una meditación que me regalaron y ahora les voy a contar de dónde viene. Pero bueno, hay algunos mensajes. Un poco me retaron, pero me llamaron la atención porque dijeron que ayer nos los compartí. Claro, porque eran un poco también personal y entonces no los quise compartir. Pero entonces no sé si me voy a contar con los de ayer o los de hoy. Ok, los de ayer eran San Germán, visitó sorpresivamente a María Ángeles y le dijo, ya está en la Tierra un escuadrón de ángeles de la llama violeta para purificar y sanar el planeta. Ángeles llenos de fe y empoderamiento vienen a unirse al resto de ángeles enviados de otras galaxias. La conexión de ayer empieza a manifestarse y mi presencia típica se expande por todo el planeta. Quiere que sepamos que la información que recibe Mabel es la que comparte en todo momento. Eso es lo que no quise compartir ayer. Eso vino también en Maushasta, le dijo lo mismo al grupo que estaba ahí conmigo, que estaban recibiendo la información correcta. San Germán, ah no, esto era, era una adición, ¿no? Dice, San Germán es tu principal seguidor y fan. María Ángeles y yo tenemos un jin que está también encarnado posiblemente en varios individuos a la vez. Marcela México, estoy viendo la transmisión en vivo, gracias, gracias, gracias. Tengo una pregunta para ti. Esto se lo están escribiendo a Romy y Romy me lo mandó. Tengo una pregunta para ti. Es que me están viniendo muchas ideas de esto, que si esto es la predicción de la Virgen de Fátima, que vamos a durar días de oscuridad y tenemos que estar en casa. Se me vienen esas ideas a cada rato. Alrededor de, y esto lo agrega Marce, ah no, creo que lo agrega Romy. Alrededor de la fecha de la aparición de la Virgen en Fátima va a darse un gran suceso mundial. Los días de oscuridad son estos donde no sabemos nada y la desconexión que vi. También por María Ángeles y Vicente, que algo hay con Fátima. Recibí una herramienta de inspiración. Ahora otra vez, no sé si sos vos, Romy o María Ángeles, o Marcela, digo de México. Durante la transmisión del 4-4, quisiera que Mabel la comparta. Es vacuum cleaner, como la aspiradora. Una enorme aspiradora sobre cada país, sacando todo lo que deba ser limpiado. La aspiradora del universo o la divinidad. Bueno, les comento que hace muchos años en Croacia, una chica que es vidente me dijo que ella me veía a mí como yendo alrededor del mundo con una gran aspiradora, ¿no? Que yo era la que pasaba la aspiradora por todo el mundo. Así que bueno, ahora recibimos la aspiradora virtual para todos. Ah, bueno, eso era Marcela, porque acá Romy dice, esta aspiradora es un vórtex que cubre gran parte del planeta y extiende hacia otra galaxia. Lo vi abrirse a inicios de febrero y desde entonces han aparecido muchos más de distintos tamaños. Yo recuerdo que Romy me habló de una aspiradora, ¿no? O como esos vórtex que empiezan a chupar todo, eso nos pasa un poco en lo que ven en los seminarios. Bueno, hoy, eso era ayer que no se los leí. Qué mal, Marielita. Bueno, hoy. Confirmación de que está entre nosotros, Saint Germain, camuflado en diversas formas alrededor del mundo. Confirmación de que está con ella en cada conexión y va a permanecer a su lado de manera incondicional, ya que sabe perfectamente que la información que se comparte es correctísima. Algunas veces pienso que se ha enamorado de Mabel. Bueno, que se haga presente. Carne, llena, ¿no? Bueno. La venera, no sabes cómo. Ayer y hoy le siento como muy pensativo, como si tramara algo, observándonos. Me dice que estemos pendientes de la luna hoy por la aportación energética. Ya de varios lugares escuché que esto de la luna llena ahora va a traer cosas. Dice de la luna por la aportación energética. Y lo que te mandé el domingo, ¿qué tal lo enviaste ayer? O sea, que es lo que les acabo de leer. Romy dice, mis hijos, creo que son tus hijos, Romy. Los tres dicen, hay hadas y duendes como nunca antes. Muchos han salido de sus escondites y bajaron de los árboles. Están por todas partes felices y también entraron a las casas las hadas libélulas, a todas las casas y vuelan sin parar. Han venido a jugar con el héroe y él está feliz. Romy, miré al cielo y pregunté qué debemos hacer. Me dijeron, hasta cuando ustedes humanos dejaran de temer su propia sombra y su propia luz, su propia forma y su perfección. Lo observamos desde los inicios y estamos dispuestos a darle la mano, pero ustedes temen ver el poder que tienen. Y así no nos pueden ver, ni nosotros podemos mostrarlo. Pueden tener el cielo infinito ahora. Usen el arma más potente del universo, la que nuestra fuente dio a todas sus creaciones divinas. Usen el amor infinito de su corazón. Esa es la única verdad. Y bueno, lo leo. ¿Qué les parece? Bueno, como les digo, hay mucha, mucha, mucha información de la que no quisiéramos ni siquiera enterarnos. Que ni siquiera... Ok, dice que la aspiradora es de Roxana de Argentina. Gracias Roxana, gracias María Ángeles, gracias Vicenta, gracias Marcela, Romy, toda la gente que comparte con nosotros los mensajes. Y que a través de eso también nos dan mucha más fuerza, ¿no es cierto? Como para seguir, para no engancharnos. Pero bueno, vamos a respirar y después de la respiración va a seguir la meditación. Primero les digo de dónde viene. Dice, esta meditación es compartida, enviando con ella todo nuestro amor hacia ti, hacia tus enseñanzas y al Ho'oponopono. Agradecemos infinitamente cualquier mención que desea realizar de la Escuela de Remembering de Drámbalo Melchizedek. A fuente primaria de esta meditación, así como de uno de sus facilitadores, Enrique Guardiola, me dice que la página es viajedelcorazon.com. Estaremos encantados de compartir una meditación cada día, poniendo en ella todo nuestro amor y corazón, todos unidos, con un mismo propósito para el mayor bien de la humanidad. Con amor, Enrique Guardiola, maestro de la Escuela de Drúmbalo, y Natalia Lascano, organizadora de la misma. Gracias, Mabel, por tu maravilloso trabajo. Te enviamos todo nuestro amor, luz y gratitud. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Entonces, vamos a hacer la respiración y después voy a leer esta meditación, así que hoy nos quedamos con los ojos cerrados, ¿sí? Para los nuevos que nos acompañan, la forma que hacemos esta respiración Ja es inhalando y exhalando por la nariz y lo único que hacemos mientras respiramos es contar, ¿sí? Entonces, cuando inhalamos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego mantenemos la respiración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego exhalamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, luego mantenemos otra vez la respiración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso es una vez, pero hacemos eso siete veces. Un segundo. ¿Sí? Los intercalamos, abrimos, ¿sí? Formamos el infinito, lo ponemos sobre las piernas, ¿sí? Los guío una vez más, la espalda derecha contra el respaldo del asiento, los pies sobre el piso, ¿sí? Ustedes recuerden, inhalo, cada uno va a seguir su propio ritmo, ¿sí? Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhalo, otra vez, la nariz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esa es una vez, por favor, háganlo siete veces. Gracias. 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 Les voy a pedir que después que hagan las siete veces vuelvan a repetirlo o vamos a hacer otra respiración jamás para el planeta. Vamos hacer una extra. Gracias. 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 Nuestra Madre Divina. Nuestra Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra. Ahora, desde nuestro corazón y con mucha intención, enviamos un rayo de luz y amor al corazón de la Madre Tierra. ¿Puedes decirle a la Madre Tierra? ¿Cuánto la amas? Y preguntarle ¿Cuánto ella te ama a ti? Ella siempre responde. Es nuestra Madre Divina. Tenemos muchos... Ella siempre responde. Es tu Madre Divina. Sentirás una cálida energía que llega desde tu corazón, desde su corazón hacia el todo. Entonces, desde nuestro corazón y con una nueva... Nuestra intención enviamos un rayo de luz y amor al corazón de la Madre Tierra. Le dices cuánto la amas. Le preguntas cuánto ella te ama a ti. Ella siempre responde porque es tu Madre Divina. Y en ese momento sentirás una cálida energía que llega desde su corazón hacia el tuyo. Ahora, desde tu corazón y con tu intención, envía un rayo de luz y de amor hacia el Padre Sol. A la vez que haces esto, envía un rayo de luz hacia el Sol. Este rayo se expande por todo el universo. Ahora, desde tu corazón y con tu intención, envía un rayo de luz y de amor hacia el Padre Sol. A la vez que haces esto, envía un rayo de amor y luz hacia el Sol central. Este rayo se expande por todo el universo. Siente un inmenso amor hacia el Padre Sol, hacia el Padre Universo. Ellas nos aman infinitamente. Nos aman sin distinguir entre países, razas, ni clases sociales. Saben que su luz es nuestra luz. Siente un inmenso amor hacia el Padre Sol, hacia el Padre Universo. Ellos nos aman infinitamente. Nos envían luz y amor a todo y cada uno de nosotros sin distinción alguna. Ahora, siente como ese rayo de luz y de amor es devuelto desde el Sol y desde el Universo hacia tu corazón, envolviéndote con una cálida energía de luz y amor. Ahora, siente como ese rayo de luz y de amor es devuelto desde el Sol y desde el Universo hacia tu corazón, envolviéndote con una cálida energía de luz y amor. Ellos siempre responden. Te aman infinitamente. Finalmente siente por ti mismo el verdadero amor que te mereces, incluyendo todo lo que en alguna ocasión sentiste que te faltaba. Amate con tus aciertos y con tus errores. Amate infinitamente. Amate con tus aciertos y con tus aciertos y con tus aciertos. Siempre lo haces lo mejor que sabes. Siente un verdadero amor hacia ti y acuérdate que eres digno de todo ese amor. La primera persona que quiere de hacerlo eres tú misma Llómate profundamente A continuación, háblale a tus células Agradece todo el trabajo que realizan a diario para ti Sin pedir nada a cambio Siente todo su amor A continuación, le dices a tu ser superior que siempre te escucha Cuánto le amas Nombrándole por su propio nombre O por tu propio nombre Sigue junto a tu respiración Inhala desde la madre tierra y desde el padre sol Inhalas amor Exhalas amor Inhalas paz Exhalas paz Inhalas armonía Inhalas luz y exhalas luz Inhalas gratitud Inhalas luz y exhalas gratitud Te amo, te amo, te amo, te amo, madre tierra, te amo, padre sol, te amo Y dices tu propio nombre De esta manera De esta manera te estás activando a ti mismo Tu hijo, hija divina Acabas de activar la divina trinidad Videnza Urán Una什么 reacción con tu madre y padres divinos ahora ya eres un hijo divino acabas de realizar esta activación gracias, gracias una respiración profunda volvemos aquí a la hora contamos de 0 a 5 0 1 2 vamos volviendo 3 4, ya nos podemos empezar a desperezar a abrir los ojos bueno, por suerte todo esto queda grabado Facebook, Instagram luego nos subimos a YouTube ojalá que vuelvan a practicar lo único que el único arma que nosotros tenemos que es letal realmente es el amor y la fe y si nos mantenemos en esta frecuencia del amor y confiamos no nos puede pasar absolutamente nada el asunto es que muchas veces dudamos muchas veces otra vez estamos enganchados pero o sea, nadie puede contra el amor entonces es volver a a nosotros ¿no es cierto? hacer ese amor que realmente somos ¿están dispuestos? ok acuérdense de respirar bueno vamos a cambiar un poco la la energía hoy sí me vine mejor preparada pero lo que quería hacer ayer vamos a terminar con esto siempre acuérdense de reírse acuérdense de bailar acuérdense de conectarse con este amor acuérdense de amarse sí muy importante en serio no van a poder con nosotros y los combatimos con el amor y contra eso no tienen ninguna arma ningún tiro no tienen vacunas no tienen nada no tienen chips nada nos pueden controlar si nos mantenemos en la frecuencia del amor ok y nos mantenemos contentos nos mantenemos agradecidos la verdad que haber elegido estar aquí y aparte que quiere decir que no solamente lo elegimos y sabíamos sino que realmente podemos con esto entonces por favor no nos enganchemos bueno esto tiene otra 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 un poco diferente ok les va a recordar mucho a los seminarios ¿sí? y lo que voy a hacer es hoy sí les pongo la música y les leo los mensajes que tiene el video que nos recuerdan y que van a ver qué bien vienen para lo que estamos pasando nosotros realmente ahora ¿ok? hace mucho tiempo decidíse voluntariamente venir a vivir de planeta con una finalidad vivir muchas vidas muchas experiencias sabías que sería duro muy duro aún así comprometiste a hacerlo por amor ahora muchas veces lamentas estar ahí es el miedo que no te permite dar tu cuenta ya te cuento recuperar tu poder cuando dices de tener miedo y de creer que se están manipulando durante mucho tiempo has estado experimentando proyectando proyectando fuera de ti de tu realidad cada vez aún tiene una misión que llevar a cabo tal vez has perdido a ella o a tal vez estés una enfermedad tal vez has recibido un duro golpe sea cual sea tu experiencia en este momento siente que estás realizando este trabajo el secreto de una buena experiencia es como lo tomas tú como lo vives amate y vive la vida siéntete orgulloso de ser como eres siéntete afortunado de poder estar aquí y ahora las experiencias vividas son muy importantes se beneficiarán muchas civilizaciones los seres de la galaxia te miran y admiran fuiste creado con la intención de hacer algo grande lo hemos logrado gracias a todos por ello pero aún queda mucho por hacer mucho por vivir pero debes vivirlo desde el amor y sin miedo amate y vive la vida lo vivido en este mundo va a servir para cambiar el curso del universo para siempre llegó la hora de que tomes tu responsabilidad amate ama a la gente que hay a tu alrededor comparte y experimenta desde el amor amate y vive la vida eres un ser único y muy especial miérete la experiencia está llegando a sufrir relájate y vive la vida ha llegado el momento dentro de ti está todo lo que necesito amate y vive la vida la vida sin miedo es que nos lo escribieron para ahora era para ahora y no sabíamos ya sabían del COVID la vida como decía amate y vive la vida sin miedo eso se trata eso es lo que tenemos que practicar ahora bueno se cuidan nos volvemos a encontrar pasen la voz para que sea más para que esta energía realmente nos ayude a elevar la conciencia en el planeta como les digo necesitamos limpiar el doble por por toda la gente que sigue dormida y toda la gente con los miedos por favor ustedes salgan se dice de ese escuadrón de los de miedo de lo que se creen las noticias por favor tienen que despertar y darse cuenta de lo que realmente está pasando aquí y del trabajo tan importante y le pregunté a mí porque no me acordaba si era sánchez el arcángel miguel que dijo que se había terminado el asunto de ser tan amorosa y que me tenía que poner más firme y bueno a algunos les gusta todo pero necesito necesito que tomen conciencia en este momento nos estamos jugando de verdad nuestro futuro aquí en la tierra y entonces esto realmente no es chiste no existe ok la vida porque se vaya el virus no será nunca la misma pero no en positivo ok porque eso va a querer decir que nos perdimos la oportunidad así que les pido por favor que son conscientes ok y yo no voy a recomendar nada para que vean y escuchen busquenlo ustedes solo porque será lo que ustedes tienen que saber porque yo no podría recomendarle a nadie que vea y que se entere de todo lo que yo sé en este momento no se lo deseo a nadie pero si es para ustedes ustedes solo lo encontraron van a encontrar lo que es para usted rico porque hay muchos canales en español y hay mucho en inglés y todos coinciden con toda la información pero otra vez hay médicos hoy me mandaron un audio y una médica donde dice todo todo esto ok y bueno hay muchos mucha gente hablando de todo esto pero nosotros somos los que nos tenemos que mantener en la frecuencia del amor les digo a mí me saca mucha energía un poco de los likes pero siento que es que tenemos que hacerlo o sea hay mucho de lo que estamos limpiando que nunca bueno lo mejor algún día lo vamos a saber pero en este momento es crucial por eso también necesitamos mucha gente que una a todo estábamos más de los 90 también el primero en el del 44 en la respiración del 44 entonces bueno sigamos no cierto compartiendo todo esto hay gente que nos va a tomar gente que no va a querer en el infierno ustedes díganle porque en obligación es hacer la limpieza y dejar a más gente y a y este y sobre todo de carlas de esta frecuencia de lo que hay que es tan tan realmente y tan poderoso aunque nosotros le seguimos con el amor y seguimos que no importa lo que sería la primera vez que no nos señalan con el dedo no que somos diferentes que estamos locos y les voy a decir algo que les tengo que avisar no podemos seguir contestando los mensajes acá en facebook porque ya nos cortaron varias veces así que si no les ponemos la y no se ofendan si no les contestamos va a o sea ok porque ya nos pararon y cuando nos paran después nos traban por 24 horas no podemos contestar no podemos poner un like les aviso hay muchas cosas pasando por otro lado lo que queremos siempre esto lo aprendí del doctor y ya le haga la me decía a los cintas nativos no alejaban rastro cuando ellos iban de un lugar limpiaban todo no dejaban edificios no dejaban nada ok hay que pasar por la vida en forma invisible el otro día estaba viendo también un vídeo de alguien que contaba que ella tenía un puesto en la calle no sé si de comida o algo así y dice que la policía vino y había muchos puestos y los echó a todos menos a ella entonces esta persona le decía pero vos qué haces no pues anden comiendo a dios no yo creo mucho en dios y ella se había vuelto invisible los policías no la vieron se echaron a todos pero a ellas no le dijeron nada y esta fue el único puesto que se quedó entonces se dan cuenta como nosotros cada uno creamos nuestra realidad y nuestra nuestra vida no está en nuestra creación porque hay por favor no creemos una tenemos la posibilidad de crear ese mundo que con el que todos soñamos y en el que todos somos abundantes tiene que todo es justo y todo es para nosotros no es cierto entonces por favor no desperdiciemos esta oportunidad y no se enganchen con los miedos tampoco hay mucha gente que se ha vuelto mucho más sensible que ven muchas cosas ahora hay muchas fotos en el internet de cosas que están pasando cosas que se ven en el cielo en fin no es para asustarse es para ponerse contento para saber que estamos acompañados ok bueno lo mismo las 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 preguntas en soport ya tengo más de 200 hago lo mejor que puedo este pero bueno no 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 contestarle tampoco a todos lo principal es que otra vez que nos mandamos y todos podemos obtener nuestras propias respuestas y lo que funciona y tenemos que empezar a confiar a nosotros preguntando está bien pero bueno digo para las expectativas que limpiamos con las ahí no me puse el like y que no me contestó y otra vez me puso que estaba decepcionado por lo que no me contesté perfecto y lo siento bueno la paz del yo la peste contigo toda mi paz más que no la paz que es el yo esto la paz por siempre y para siempre ahora y para la eternidad mi paz te doy a ti te dejo a ti no la parte del mundo solo mi paz la paz del yo ayudemos a mandar ya que todavía no le levantaron yo pensé que si ya habían están en un canal alternativo ahora y al plus o plus con su canal de mindalla con los 20 vídeo todavía no está arriba ok bueno pasemos invisibles nosotros ok limpiamos los amo mañana el mismo canal la misma hora los espero compartan despierten ayuden